El fútbol lo llevó de Guapiles a Pérez Celedón para jugar con los guerreros del sur. Y en este cantón, Azrual Gibbons encontró a su compañera de vida, Luisa Cristina Marín, con quien tiene una hija, Najaira, de año y medio de edad. Ya con familia, el siguiente paso fue tener casa propia y lo logró al recibir un bono crédito por 16 millones de colones y un bono de vivienda por 6,9 millones de colones para la compra de lote y construcción de una vivienda de 51.2 metros cuadrados. La casa de la familia se encuentra en General Viejo. Azrual pidió el préstamo pensando en la seguridad y el futuro de su familia, además de olvidarse de los alquileres y pagar por lo propio. Por el resultado obtenido, está feliz, su familia vive tranquila. Hay que ponerle con documentos y trámite, pero vale la pena. Mi familia lo es todo y vale cada colón que pago por el préstamo de la casa, expresó el jugador. El bono crédito es una de las modalidades del subsidio. Para dar una respuesta individual a las familias si cumplen con las condiciones y requisitos establecidos en la ley del Bambi para recibir el bono de vivienda.